Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de gesso o imprimación sobre el cristal. Esta capa me proporciona una base blanca y me ayuda a tapar las letras serigrafiadas de la botella. Con pintura a la tiza metalizada de la marca Tommy Art en color perla voy a pintar la mitad de la botella. Esta pintura, al ser pintura chalk o pintura a la tiza, no necesita imprimación. Pero como necesitaba aplicar una base blanca para tapar las letras, por eso puse la base de gesso o imprimación. Para el decoupage voy a utilizar esta lámina de papel de arroz. La voy a recortar con la tijera. Como siempre os dejaré todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Ya está seca la pintura color perla. Fijaros que bonita. Y también tengo ya preparado el papel de arroz. Vamos a hacer decoupage con este barniz especial para decoupage de la marca Tommy Art. Para aplicar el pegamento voy a utilizar un pincel ancho y plano. Lo voy a extender sobre la superficie aproximada del papel que voy a utilizar. Más o menos. Lo que ocupe el papel. Pongo el papel de arroz por encima. Y ahora voy a aplicar pegamento para terminar de sellar este trocito de papel de arroz. Asegúrate bien de poner pegamento en todas las esquinas para que el papel quede completamente sellado. Por la consistencia líquida que tiene este pegamento, fijaros que fácil es de aplicar. Ya se ha secado el decoupage. Como podéis ver ha quedado precioso. Y ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a pintar la parte de arriba de la botella. Para ello vamos a utilizar pintura a la tiza y este medium de brillo o timbrilo. Con una espátula voy a poner un poquito de pintura a la tiza en color turquesa. Y ahora ponemos la misma cantidad de timbrilo. Con la espátula lo voy a poner encima de la pintura y ahora lo voy a mezclar para que quede todo bien integrado. La verdad cuando veáis el efecto que hace esta mezcla vais a alucinar. A mí este producto me tiene enamorada. Una vez integrados los dos productos vamos a aplicarlo sobre la parte de arriba de la botella. Y después lo vamos a dejar secar completamente. Estos productos de la marca Tommy Art los puedes encontrar en Dipinto Diblu. Te dejaré debajo del vídeo donde pone mostrar más en la cajita de información el enlace a estos productos. Bueno ya tenemos la pintura seca con el timbrilo y ahora con un papel de lija vamos a alisar suavemente. Veréis el efecto que queda. Vais a flipar. Ya se empieza a ver. Fijaros al lijarlo sale purpurina. Es mágico la verdad. Vamos lijando muy suavemente y ya podéis apreciar el efecto. Lo voy a poner de más cerca a ver si podéis verlo bien. La verdad es que la cámara no capta el brillo que tiene tal cual. Pero os aseguro que es una maravilla. Aquí en este papel lo podéis ver el reflejo y la purpurina que es el mismo color que he utilizado en la botella. Para sellar todo voy a aplicar una capa de barniz mate. Ponemos el barniz sobre la zona de la purpurina y no se quita y sobre toda la botella. Para terminar con la decoración voy a pegar unas perlitas. Las voy a pegar con silicona caliente. Y en la parte media de la botella también. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like. No olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas muchísimo. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.